Intro 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 Flash! Eyyy juega, es carnaval! Lo sé Berry, este carnaval lo vas a pasar muy mal! Pero que? Ay no, ahí te he tentado ¿Qué voy a hacer? Me rindo, Zack Haz lo que me vas a hacer ¿Qué? ¿Acaso es Barry? Barry, Barry Barry, ¿qué te pasó? Dime, ¿quién te hizo esto? No te preocupes, Rojo Estoy bien Barry, Barry Te prometo Que te vengaré Hey, parece que me va a ir bien en este canal ¿Por qué estoy ganando? Oh no, parece que se va a poner muy feo esto Haz no sabe lo que has hecho Lo pagará ¿Qué? ¿Rojo? Yo me voy Bete, ¿qué te vas a equipar? ¡Sack! ¡Réjito! Ya fui hasta los Wizards ¡Sack! ¡Gracias!